¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Atlético de San Luis. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de San Luis vencerá a las Chivas. Vaya partidazo tendremos cuando el equipo de Chivas recibe en cancha del Estadio Akron al Atlético de San Luis. Amigos, regálenme un minuto de su tiempo, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, espero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y bueno amigos, este partido se va a jugar el día de hoy y dará inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos va a dar inicio a las 3pm. Amigos, el equipo de Chivas la jornada pasada viene de empatar a ceros frente al equipo de Juárez, mientras que el San Luis viene de caer en caza ante el equipo de León. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Atlético de San Luis lo podrás seguir por la señal en vivo de, este partido lo podrás disfrutar por la señal de Canal 5, también va por la señal de VIX o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.